Hola que tal, buenas noches familia hermosa, yo soy el gallo de Guerrero, de Guerrero México Estoy solo ahorita, Mario está trabajando y hacer ejercicio con mi hijo Nos subimos a hacer ejercicio un rato, bueno estuvimos allá como una hora, hora y media Haciendo ejercicio y este me dio, me dio un poquito de hambre No he comido nada desde que llegué de trabajar Vamos a ver aquí lo que voy a comer, les digo se me dio hambre ahorita que bajé Lo que dice, creo que la Mari ya puso el café también No, no está prendido, no tiene café, yo nunca he hecho café, no voy a tomar café esta vez Pero miren, lo que dice, estos yo los compro porque sabes que me saben a Ejote de México No sé como le llaman en algunos, aquí le llaman que Green Beans En México nosotros les decíamos Ejote, son el frijol cuando está tierno todavía Se pone a cocer con todo y su vainita en el agua, ya que está cocido se le pone sal Y este, se le pone sal, limón y chile, jitomate Y estos yo los reemplacé por eso, estos yo los compro aquí en Walmart Y están bien sabrosos, se los recomiendo Yo pongo a hervir el agua, ya que está hirviendo le pongo esta bolsita, lo dejo 3-4 minutos Y me los sirvo en un platito, pero estos reemplazaron los Ejotes que le llamo yo Estos están bien sabrosos Si, ahí los puse, le puse poquita sal Y así, así quedaron, miren Caldito, con caldito los quise así con caldito Le puse su jitomate, sus chilitos picados Y sus pedacitos de cebolla Y los revolví y es lo que voy a cenar hoy Y este, a lo mejor muchas personas no los han comido estos La verdad yo se los recomiendo Están bien, bien sabrosos y son bien saludables Es algo natural Pero si están bien, bien ricos Pero así es familia hermosa, este, aquí estoy pues cocinándome algo yo para comer Ya vieron ahí el reloj, son las 8, 18 ahorita Me voy a poner a ver alguna, alguna película Y este, a esperar a Mari Voy a ver una película, ahorita voy a ver, a ver cuál pongo Ahorita vamos a buscar una de ahí Pero buenas noches familia hermosa Y que pasen una bien, bien bonita noche Y bendecido fin de semana Que ya hoy es viernes Ya no me acuerdo yo ni en qué día estoy Porque voy a trabajar mañana Digo, es viernes o es viernes mañana Pero hoy es viernes, mañana es fin de semana Y me tocó trabajar, ni modo Voy a tener que ir a trabajar un rato Parece que hasta mediodía A las 11, más o menos a las 11 me vengo Ya se quedan los muchachos haciendo detallitos ahí Pero voy a trabajar el día de mañana Pero mañana si primeramente Dios les vamos a estar grabando videos Este, estamos bien, bien atrasados Ahí discúlpenos Pero el día de mañana es sábado Voy a, vamos a tratar de grabarles Me gusta cuando estamos los dos juntos Como que se hace más Más divertido Convivir más con la familia Le digo a Mari ahorita Yo solo, este, me siento muy solo Le digo no, no hay o qué decir, qué hacer Necesito que esté esto aquí Para poder hacer un video más, más bonito Entre familiar, más familiar O sea, los voy a dejar, familia hermosa Que pasen un bendecido fin de semana Para todos Hola, hola, buenas tardes, familia Buenas tardes para todos ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien Aquí venimos toda la familia Allá viene el nene, Sofía y la nena Díganos hola, Sofía Hola Hola, buenas tardes, familia hermosa Venimos, salimos un poquito a distraernos Aquí en familia Traemos a mi nieta Sofía Mi hijo, el cuate Y mi hija, la patita Patita y el patito Sí, este, pues ojalá y se la estén pasando Bien, bien bonito La verdad, este, me da mucho gusto Es fin de semana Le digo a la Mari Hice este video Más que nada Para compartir un poquito con ustedes De lo que está pasando En la familia de nosotros Este, Mari dice No, no quería grabarla Es sábado 23, hoy Ya, hoy es sábado 23 De enero Enero Del 2021 2021 Yo quiero, le digo a Mari Que quede con un recuerdo Este video Le digo porque Tuvimos una pérdida en la familia Y este, Mari no quería que hiciera Hiciera video Pero este Y le digo a Mari Quiero que quede algo De recuerdo Le digo en algún video Aunque sea Le digo para Recordar a la pérdida Que tuvimos nosotros El día de anoche Desgraciadamente Mi primo Perdió la vida Este Perdió Su batalla Ahora sí Contra la La enfermedad Que tenía Pero este Ya tenía rato Batallando también Él con su enfermedad Y este El día de anoche Pues falleció Eso Le digo a la Mari Le digo Yo les quiero contar Un poquito De la historia De él Y la mía Que pues Éramos Él era de la edad De mi edad Era un año Más pequeño que yo Pero Le digo a Mari Que nosotros Cuando estábamos niños Yo de 7 8 10 años Era Somos tres primos Que somos de la misma edad Y le digo a Mari Muchos nos pasábamos Ahorita venía yo Platicándole ya a la Mari Un poquito de la historia Le digo Convivíamos Juntos Yo la verdad Él lo veo Como mi hermano Porque crecimos juntos Somos de la misma edad Jugábamos juntos Jugábamos Ese juego De las canicas Que le Le llamábamos Allá en el rancho Que el tronco Y este Convivimos mucho Mucho juntos La verdad Toda Toda nuestra niñez Yo creo que fue Este Algo como Como de hermanos Pues éramos Este Como inseparable Siempre Siempre Yo Él Y mi primo Cirilo También a quien le mando Un saludo También este Yo estuve también Platicando con él Hoy en la mañana Y estuvimos hablando Pues ya de lo que pasó Es bien triste La verdad Y este Pues A mi me gustaría Que esto Le digo a Mari Que no se nos olvide Verdad No se nos olvide De mi primo Que quede en un video Que quede en un video Para después Este Saber Su fecha De fallecimiento Y este Estarlo recordando Que no Echarlo al olvido Y por eso Más que nada Yo quise Mencionarlo En este video Nuestro más sincero Nuestro más sincero Pésame Para toda la familia Este Para su esposa Nosotros estuvimos hablando Últimamente Con su esposa Estábamos Estábamos bien contentos Porque ella nos había Comentado Que parece que estaba mal Mi primo Pero estaba estable Estábamos ya Bien Bien contentos De que Todo parece que Iba marchando bien Y hoy nos dieron La triste noticia En la mañana De que ya había fallecido Lo que pasa es que Aparte de tu primo O sea Pues son nuestros compadres Son nuestros compadres Ellos Nos bautizaron a Kike Entonces Pues Crecieron también Pues no nada más La niñez La adolescencia Andaban de baile Baile juntos Si pues éramos También este Compadres Y éramos Compañeros de parranda También Ustedes saben Compañeros de parranda Pues Se cuenta uno Las penas También ya borracho Uno ahí agarra A estarse contando Los problemas Que tiene uno También Y este Pues vivimos mucho Mucho tiempo Juntos Y conviviendo Pero Si le Le queremos mandar El más sentido Pésame a su familia La familia Jaramillo Yo soy Jaramillo También A la familia Jaramillo Figueroa A todos sus hermanos Que están aquí En Texas Los que están allá En México Es el más sentido Pésame de parte De nosotros De parte de toda La familia Que estamos acá En Norte Carolina Y este Pues les digo Este Que Dios lo tenga En su gloria Mi primo Y le digo A la Mari Vamos a hacer Una pequeña oración Para él Y poner su Una velita Ahí en la casa Le digo Para Que lo ilumine En su proyecto Pues todo Le digo a Mari Es bien triste Bien bien triste La verdad Pero es un camino Yo creo que En un tiempo Todos vamos a tener Que recorrer Como Va a volar Un avión Pues es triste El día de hoy Sábado Para nosotros Más que nada Que Pues tuvimos La pérdida Pero Primeramente Dios Todo va a estar bien Y ahorita Vamos Un ratito Allá a la tienda Le dije a mis niños Que los iba a llevar Un rato Allá a la tienda Vamos a Allá a la tienda A comer algo Pues sí Pues aquí andamos Tristes La verdad Pues este Yo había estado Hablando con mi comadre Y me había estado Diciendo pues Que estaba grave Pero estable Y pues Antier estuvimos hablando Ayer no le hablé Este Nada más le mandé Mensaje Pero antier Estábamos hablando Y Y pues estaba Ella más Este Más tranquila Porque dijo Que le La estaban diciendo Pues que lo veían Pues así Como grave Pero estable O sea Estaba él Echándole ganas Y pues sí Yo sé que es muy triste Y ahorita nada De lo que le digamos Nada Ninguna palabra Yo sé que Este Serviría mucho Porque pues ella Ahorita está Muy dolida Pero Pues sí Este Espero Lo único que nos queda Es pedir Hacer mucha oración Para que le dé Pronta resignación A ella Y pues este A toda la familia Porque pues su mamá De él Y pues Todo Pues sus hermanos Sus hermanas Pues yo sé que no hay Palabras ahorita Pero pues sí Este Vamos a estar en oración Más que nada Es lo Lo más Que puede ayudar Es la oración Para que tengan Pronta resignación Y pues sí Este A seguir adelante Pues este Todos vamos para allá Todos algún día Vamos a Llegar para allá No sabemos ni cuándo No Pero pues sí Este 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 Ahora sí que dicen Por ahí Pues lo que tiene que hacer Uno es este Aceptar la voluntad de Dios Y esa es la voluntad de Dios Pues no puede hacer Uno nada más Pero pues sí Él siempre va a estar En el corazón De cada uno ¿A dónde está mi muchacha? ¿A dónde está mi muchacha? Qué guapas Vamos a buscar a mi boy Ya se fue Ahí va Mari Oh está chistoso Le digo Le digo que le gustó El pantalón ese Pues trae Ese pantalón Así es Con los hilos De fuera Es lo más curioso Que he visto Pero está bonito Está bien Los jóvenes Tratan de todo Ellos Este es el lugar Que vamos a comer Aquí en este Sarkujapan Es este de aquí Está bien Bien buena Esta comida Si se fijan Hay un montón De línea Aquí Para agarrar Esta comida Todos los demás Están vacíos Pero aquí Siempre hay así De línea Y aquí está Doña Mari Aquí estoy Aquí estoy Espera El tren Le ganaron Ya se le vinieron Para adelante Todos Aquí todos Vamos a ver A quién gana Ahí están las gorras Mira es donde compra Las gorras Mi hijo Ahí en este lugar Aquí agarra Las gorras Mi hijo Ahorita está En especial Pase a verlas Pero Son unas gorras Que no me gustaron Son muy Son ya Pasaditas De moda Lo que está En especial Le digo a Mari Y no me gustaron Pero Les ponen Tu calcomanía Que tú quieras Aquí tu nombre Algo especial Que quieras Aquí te las hacen Como tú quieras Se llama Leap Esto es lo que pedimos Para comer Miren Ahí en el lugar Ese que les enseñé Así se llama El lugar Ahí está Es comida Es comida japonesa Yo me pedí Un spring roll Aquí lo tengo Aquí lo tengo Miren Aquí está doña Mari Y este es mi spring roll Que me voy a comer Si Dios quiere Hoy no hicimos nada En la casa No cocinamos No hicimos nada No cocinaste Yo trabajé El día de hoy Quiero trabajar un rato Me salí como a las 12 Y este Y ya fuimos Y ya fuimos a comprarme Fui a comprarme Unas nueces Y nos vinimos para acá Con los niños A distraerlos un rato Ahí están ellos Ya comieron ellos Di hola pía Bien Nos vemos en un ratito Más familia hermosa Vamos a comer Aprovechito a todos Los que estén comiendo En este momento Aquí estamos familia hermosa Aquí seguimos en el mall Estamos esperando a mi hija Entró a buscarse Un poco de maquillaje Ahí en esa tienda Irene Así está el mall ahorita Ya es tarde Yo no sé Le digo a Mari Como que lo veo Más vacío El día de hoy Se ve bien poquita gente No sé por qué Y mi hija Entró ahí en esa tienda Que dice Sephora Es de maquillaje Ahí entró a agarrarse Un poquito de maquillaje Como ven Y ahorita se empieza Como a maquillar Ya ella más Este No se maquillaba Para nada No le gustaba Yo le decía antes Cómprate poquito de pintura Y ella no le gustaba Decía que no Y ahorita ya entra ahí Y se Ya se está agarrando Pinturas Ahorita la acompañó Mi esposa ahí A comprar algo Y aquí estamos afuera Bien aburridos Esperándola Está bien tranquilo Ahorita aquí en el mall La verdad Este me gustó A veces está de bien Bien lleno Que no se puede Ni caminar En este mall Parqueadero Navegas A veces para encontrar Y el día de hoy Está bien tranquilo Así está Para el otro lado Estábamos viendo Estas plantas Que se ven bien bonitas Pero le digo a Sofía Le digo Tócala a mi nieta Digo Tócala a ver Si es real Pero no dice No pa Dice es de mentiras Para los que no sabían Ella me dice pa No me dice abuelo Me dice pa No Pa Es de mentiras Pero esta es la otra vista Del mall Para el otro lado Y está la ropa de mujer Para las mujeres bellas Y hermosas ¿Qué haces pía? Mi papi Es de mentiras Mi perrito Espantó a tu perrito Sofía Si sabe hablar bien Nomás que español No puede hablar rápido Trata de hablarlo Pero se confunden las palabras Cuando trata de hablar rápido Se queda más trabada Pero habla bien Nada más que el español Se le falla Un poquito Ahí está mi pía Y mi hijo Mi Sofía Sofía ¿Cómo está de grande Tu perrito ya? Así Oh my God Ya está bien grande Y aquí está así ¿No te muerden? ¿No muerde? No ¿No? Mi papi quiere a Bruno Pero Bruno no quiere Bruno no quiere a tu papá Hola, hola Buenas noches ¿Qué pasa gallito? Aquí andamos Llegamos allá del mall Y le digo a esto Sabes que tengo antojo Como de un pan Como de un cafecito con pan Pero no hay Me voy a poner a hacer un pan Porque En la mañana que me pago Me gusta tomar café con pan Y no tengo nada Así que me voy a hacer un panecito Ahorita que Que por ahí miré Que la Mari hizo Se lo voy a copiar ahorita Pero ella lo hizo también De De Alex Y Gaby Y pues yo lo voy a hacer también Porque se me antojó de verdad Nada más que Yo Ya tengo aquí el arroz con la leche Se Exactamente una copa de arroz Así como Como yo miré su receta Y Así lo hice Una copa de arroz Una de leche Y aquí le voy a poner el coco Es una Pero le voy a poner más Porque yo miré a Gaby Que le puso más Le puso una copa Y luego dijo Otro poquito más Y otro poquito más Y yo digo Entonces yo le voy a poner más De una copa Porque Para estar más segura Aparte de que a Héctor le encanta El coco ¿Verdad Héctor? Claro que sí Entonces Y a mí también me encanta El coco Entonces yo creo que Que no sería malo ponerle Yo creo que Yo creo que viene siendo Casi como Deja veo A ver Sí como una y media Yo le voy a poner así Como una y media Y ya veo como Una y media Vendría siendo Porque la primera Llene el frasco El frasco del azúcar Y no me había dicho Que no había azúcar Y no No hay Pero Así que tengo azúcar morena Si en caso de que le falte Pues le voy a poner azúcar morena Y si no pues Le voy a tratar de poner más De lo que ella dijo ahí De la leche condensada Le voy a poner más Que lo que sería El aceite aquí está Son 100 mililitros Y exactamente Así como ella dijo Son 100 Nada más que pues Mi mano se mueve Pero está exactamente En el 100 Así que esto es lo que Le voy a poner de aceite Hoy yo sé El aceite De olivo Extra virgen Para que no sea Tan Tan mal Y le voy a poner La lechera Es que me sube El colesterol Mi amorcito El gallo anda cantando Que le voy a subir El colesterol Jejeje Como les digo No voy a usar azúcar Porque pues no tengo azúcar Así que yo casi Le voy a poner la La lata De lechera Aunque ya el coco Es bien dulce Creo yo que ya es suficiente Pero mi antojo Es ponerle un poco De extracto De vainilla Así que le voy a poner Es como Yo le voy a agregar Algunas cositas Yo creo que le voy a quitar La esencia De la receta Pero Voy a usar vainilla A mi Ya saben que yo soy fanática Para la vainilla Así que Yo creo que no va a estar Nada mal Como una cucharadita y media Y Le voy a poner Un poquito De canela De polvo Poquito Nada más No va a ser mucho Es muy poco Ok Nada más para que le den Un saborcito Diferente Y pues ya lo voy a licuar Así quedó ya Pues ya licué Lo que les dije Entonces ahorita Lo voy a poner aquí Yo le voy a decir Si me queda bueno La verdad que A mi me encanta Andar haciendo postres Eso no es No es mi primera vez Yo hace poco Este Me hice un pan de nueces Nomás que no les hice La receta Porque fue algo Como muy Como que de pronto Me entra la locura Y me entran los antojos Y me pongo a hacer cada cosa El otro día Ya tiene también como Como algunos dos meses Yo creo Me puse a hacer Unas gorditas de harina De esas con azúcar Y hoy no Quedaron tan sabrosas Pero Que ya no me quedaron ganas De volver a hacerlas Porque oh my god Estaban tan ricas Que casi Bueno me las terminé Yo sola No hice muchas tampoco Fueron muy pocas Pero Bien sabrosas Y este Y ya no las he vuelto a hacer Pero Ustedes díganme Si quieren que las hagan Que Son bien facilitas de hacer Bien bien fáciles Y les digo Me quedaron tan ricas Pues ahorita vamos a ver Como queda este panecito Espero que me quede bueno Yo he hecho Les digo Pan de nueces Me encanta hacer panes A mi Yo no creo que Que me quedo con los antojos Cuando se me antoja algo Yo me lo hago Me gusta mucho hacer el cheesecake El cheesecake también Me queda sabroso Mi nena lo sabe hacer Ella yo lo enseñe Y ella lo sabe hacer muy bien Pero ahorita me voy a hacer este pan A ver que tal me queda Me lavo mis manos Ahora le voy a poner La cucharadita Que se le pone de De polvo Para hornear Porque dice La muchacha Que se le pone Ya al final Y que se mueve muy bien Entonces lo que voy a hacer Se lo voy a poner ahí Dice como una cucharadita Así que Le voy a poner la cucharadita Ok ya lo voy a poner aquí En el molde Lo voy a meter Ya está caliente Ya lo tengo Un rato ya precalentándolo Ya tiene Bastantito Así que ahora voy a ver Que hora es No tengo ningún teléfono Aquí ahora Para ver la hora Son las nueve Nueve exactamente Voy a esperar Y más al ratito Les muestro como queda Vamos a esperar Por lo menos Cuarenta minutos Porque dijo la muchacha Que ella le dio cuarenta y cinco Y se le pasó un poquito Así que Voy a checarlo a los cuarenta minutos A ver como se ve Voy a Esperar Y no abrirlo Porque como ven Pues dicen Que en lugar de despojarse Se aplasta Así que voy a esperar Hasta que sea el tiempo Así que Los veo más al ratito Ya saqué el panecito Aquí lo voy a dejar Enfriar un ratito Y ahorita lo voy a desmoldar A ver que tal No había el horno Para nada En ningún momento No sé qué pasó Pero se abrió un poco De aquí Pero no importa Porque a la hora De desmoldarlo Eso va a quedar para abajo Así que lo voy a dejar Enfriar por un momento Y ya luego Les muestro como queda Y aquí tiene la madre Ya sus manchecitos Y su chamoy ¿Dónde tienes tu chamoy? Ahorita Ahorita se va a preparar Sus manches con chamoy Para ir a ver la tele Voy a ir a ver la tele Pero con unos manches Bien preparados Porque La madre con sus manches Miren aquí está el chamoy Le pongo chamoy así Van a ver Ahorita lo voy a antojar A todos Ay ya se me saca La saliva Van a ver ahorita Van a ver Me encanta Con chamoy Yo voy a esperar El pastelito este Que hizo Mari A ver como Que tal sabe Si me queda bueno Le digo que voy a hacer Un atolito de avena Para acompañarlo Si no me queda bueno No hago nada de atone Yo digo que va a estar Sabroso Se ve reventadito Pero no importa Yo creo que Con que quede sabroso Y el buen sabor Y con que se acompaña Ese panecito Un cafecito Por eso te digo que sea Un cafecito O un atolito de avena Un cafecito Con ese pastelito Se me hace que va a quedar buena Así es Mira Mari Cuanta Valentina Uuuu 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 Me estás engo de la saliva Deja que agar una cucharita Aquí Ahorita van a ver Y me dice mucho Porque a veces Me gusta que me sobren Y ya desfrizados Ay al otro día temprano Están más buenos Al otro día Como ya desfrizados Y bien concentrados Uuuu Es la miel prefreída del gallo La miel de Nancy De Nancy Sí pero esta no es miel Digo cuando vamos a Cuando voy a comprar un raspado Siempre le digo que me ponga miel de Nancy Mira Mmm Otro 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 No espérame Paciencia Despacio Bueno Vamos a esperar que pan se fríen Y los veo en un rato más Hombre Nancy Se ven bien sabrosos Ya me hiciste agua en la saliva Me voy a hacer un cafecito Mejor Un ratito para desmoldar el pan Porque ya me cañen Chocolatito con pan Chocolatito con pan Quedó bueno Se ve bien sabroso A ver Dán un pedacito Para probarla Se tojan La nena está guisando una Una sopita Lo que pasa es que Ya la había dejado friar por un rato Así que ya está frío Nos esperamos un buen Se nos olvidó Ya se me había olvidado Porque nos pusimos a hacer algo Ya estaba quedando dormido El cuchillo Para partirlo Ahí está la cuchara No Vamos a abrir una pala Sí Y a ver El de Torino Te ayuda El de Torino Que sabe El camarógrafo mayor El camarógrafo mayor Bien chiquito Anda para probarlo Oh Es la prueba Es la prueba No Leva ¿Por qué no te vas a hacer Un cabecito pues? Es la Leva no Pero déjame ver Si me va a gustar Oh Pues Ya tocó Ahí va Yo siempre Dándoles la muestra Está caliente Cuidado Está caliente Está caliente Está sabroso Ata el cafecito Está bueno Está bueno Yo no te sabes Elegente a tu pedacito De coco Hola Buenas tardes Familia hermosa Son las 4.35 De la tarde Es día Dominguito El día de hoy Que se la estén pasando Bien bien sabroso Este fin de semana Estamos calando Este micrófono Pero este Ahí me dicen Me dicen en los videos Cómo Cómo es que se escuchó Si se escucha mejor Si se escucha muy fuerte No sé cómo Vaya a funcionar Pero vamos a Vamos a lavar la troca Ahorita Y vamos a calar Para ver cómo nos sale Este video Con este nuevo micrófono Apenas lo agarré Eso es la primera vez Que lo voy a calar Ahorita Y Dejen Busco mi tarjeta Lo vamos a empezar A ver Es la primera vez Que vengo yo A este A este Carwatch De aquí Miren Voy a usar Esta 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 máquina Aquí puede usar Uno la tarjeta Vamos a Le vamos a dar Una pasadita rápida Aquí No está muy sucia Esto es foca No No vamos a tardar Aquí lavándola Ya terminamos Así quedó Este Ya nomás Vamos a ir Para la casa Darle otra limpiada Y una encerada Para que brille La pintura Y dure un tiempo Más limpia Y ya quedó Vamos a ver Si no se nos nació Hoy en la mañana Me paré bien temprano A parchar Una llanta El otro día Iba yo Para el consulado Mexicano No me había dado cuenta Pasamos al banco Ese día ¿Verdad cuate? Pasamos al banco Y sentí como que Iba Como La troca Como pesada Y como que Se me iba de lado Y me empieza a anunciar Que traía Una llanta ponchada Y yo ya llevaba El tiempo Bien recortado Le dije al cuate Vamos a pasar A una Gasera Pasé a una Pasamos a una Gasera Y este Va saliendo Que no No aceptaba Tarjeta Ni billetes Corría dentro De la gasera Le dije a la muchacha Tengo prisa Porque voy Tengo una cita En el consulado Mexicano Cámbiame Este billete Por cuatro monedas Que necesitaba Uno cincuenta Para ponerle Aire A la llanta Y este Me dijo Tienes que comprar Algo O sea compre algo Me dio las cuatro monedas Corría a poner el aire Y a Hoy en la mañana La iba a mover Otra Ayer la íbamos a mover Y la llanta El cuate salió Saliste a prenderla Salió a prenderla Mi cuate Y ya nos íbamos Le digo Oye como nos vamos A llevar ese carro Si está bien ponchado La llanta estaba bien Contra el piso Y hoy en la mañana Me paré a ponerle Un plug Ahí en el hoyo Eso es bien fácil Voy a grabar un día Cómo ponerle un plug Y tapar los hoyos Esos que Que se les hacen Es muy Algo bien sencillo Y te ahorra Mucho tiempo Y dinero También Porque Si vas a una vulcanizadora Lo que te le hacen Que le van a poner Un plug Y te van a cobrar 25 dólares El kit ese Para los plug Sale más o menos Como a 10 dólares Y te alcanza Para un buen tiempo Trae como Como unos 50 plug Y ya puedes tú Seguirlos usando Cuando se te llegue A meter un clavo Esta troca Tenía un tornillo Ese día Le tuve que sacar El tornillo Y ponerle su plug Ahí Se le hace un hoyo Y se le pone su plug Pero este Vamos a pasar ahorita Ya a la gasera A ponerle gas A esta troca Y a comprarnos Algo para tomar Ando yo y mi cuate Nada más Este día Vinimos a lavar la troca Y a distraernos Un ratito A él le gusta Poner la música Porque traigo Sonido aquí En esta troca Y Le gusta a él Poner su música Aquí por eso Le gusta Cuando salgo en la troca Le gusta venir conmigo Porque Ponemos la música Todo volumen Ahora si Le digo Dale Dale cuate A veces cuando Viene Mari Tenemos que traer La música Bien despacito Porque a ella No le gusta mucho La música El ruido O ponemos la música Bien despacio Fíjense La gasolina Ahorita Como está Dejen les digo Ahorita La más barata Está 2.79 Centavos So No tiene mucho Que estaba 1.98 1.95 Ahorita está subiendo Un poquito La gasolina Está subiendo Un poquito No hay mucho Pero si Últimamente Ha estado Aumentando El precio Voy a echar gasolina Familia hermosa Feliz Bonito Y feliz A dominguito Este Estamos un poquito Ya más relajados El día de hoy Este Pues Les dije Les dije Ayer En una parte Del video Les digo Este Tuve la pérdida Yo de mi primo Mi primo Hermano Que Lo quería Yo Lo quiero Y pues Siempre va a vivir En nuestros corazones Porque él era Como mi hermano Para mí Les digo Él era de más o menos De mi edad Y este Ya les platiqué Un poquito Más atrás Les digo Convivimos mucho Con él Les vuelvo A repetir Un poquito Convivimos mucho Con él La niñez Crecimos juntos Ustedes saben Este Fuimos como Unos hermanos Y se murió El día de ayer Desgraciadamente Primeramente Dios lo tenga En su gloria Y este Pero si Vamos a pasar Aquí a la gasera Familia hermosa Me salió La mitad de la cara Dice María Es que puse El teléfono Allá Yo no No miré Nunca miré Este Nunca miré Mi teléfono Ahí está Nunca miré Mi teléfono Y me dice La María Te estás grabando En la mitad De la cara Pero está bien Este Nada más Le he hablado Para saludarlos Y este Desearles un feliz Inicio de semana Para todos Y este Echarle ganas Todo para adelante Pues ya Estamos empezando Otra semanita El día de hoy Hoy es día lunes Y este A darle con ganas Todo con ganas Como dijo Mi sobrina La María Está bien Bien sabrosa Oh le quiero Le quiero mandar un saludo A mi hermana Anoche estaba hablando Con mi hermana Ofelia Un saludo Para mi hermana Ofelia Ofelia Jaramillo Allá en San José En Kutzamala Guerrero Está bien Bien sabrosa Esta avena Y con la Con la manzana Que le puse Quedó mejor Saludos también Para mi hermana Sonia En el DF Para su esposo Ángel También ellos Nunca se pierden Los videos Siempre están Ahí al pendiente Un saludo Para ellos Hola Hola que tal Buenos días Familia hermosa Hoy es día Lunes Lunes Oh my god Si es cierto Pensé que era como Sábado Domingo De verdad Que no pensé Que era lunes Si me perdí No pensé No sabía que era lunes Tres días Y no has ido A trabajar Si Nos estamos echando Un cafecito Buenos días Para todos Feliz inicio de semana Que Dios los bendiga Y pues espero Que todos se encuentren bien Aquí estamos Con nuestra acompañante El peruchito Como siempre No parta Todos positivos Y a darle duro Inicio de semana Feliz y bendecido Semanita para todos Pues hay que darle positivos Otra vez Hay que empezar lunes Para llegar viernes Y este Pues yo no fui a trabajar También el día de hoy Porque está lloviendo Y ya saben Si llueve Me quedo En la casa No trabajo No Mañana parece que sale Lluvia también Voy Vamos a ver Pero parece que Tengo unas vacaciones Largas Nos vamos a echar Un pan tostadito Con crema de fresa Así está el panecito Que vamos a comer El día de hoy Un cafecito Y pues sí Pues hay que echarle Muchas ganas Y pues a seguir Positivamente Aquí estamos Y pues vamos a ver Cómo nos va esta semana Primero Dios Que todo siga bien Espero en Dios Que todos ustedes Se encuentren bien Donde quiera que estén Y pues no sé Si no vayan a estar viendo Ni sé qué día Ni a qué hora Porque estamos bien Atrasados con los videos Pero pues espero Que se encuentren bien Y pues que Dios los bendiga Y pues aquí andamos Este Tratando de terminar Para subirles un videito Porque pues He estado haciendo Muy poco Hemos estado haciendo Muy poco Y aparte Por ratitos Y días Y días Y días Y estamos bien Atrasados Según nos íbamos a componer Con eso Pero en lugar De componer Nos vamos Más para atrás Como los cangrejos A mi me gustaría Grabar más Pero como le digo A Mari Son cosas Más de hombre Puede ser Que les aburra Puede ser Que no les guste Tanto O me detengo Un poquito Pero yo tengo Mucho que grabar Mucho que hacer Pues sí Pero sí Ahorita nos vamos A ir a Vamos a salir A hacer Algunas cosas Que Nos faltan Y fumas A la comida Vamos a ir A traer Algunas cositas Que nos faltan Y Tenemos que ir A tirar la basura Tenemos ahí Lleno Yo creo que Nos va a llenar La troquita De bolsas de basura Y pues sí Este Pues saludos Para todos Este A todos A todos Los que nos vean Y a todos Los nuevos Que están llegando Que Dios los bendiga A todos Si hay algún Cumpleañero Cumpleañera Pues que Dios Los bendiga También Que Dios Les dé Muchos años Más Pero si no Tengo nada Ayer nos fuimos A las nueces Miren Este gallo Come mucha nuez Mucha nuez ¿Cuánto te dura Esta? Como una semana Como dos Una Pero yo ayer Ayer partí muchas Y llené una Lo que viene siendo Una taza De nueces Porque voy a hacer Un pan de nueces Ahí se los voy a mostrar Luego en En un video Si me queda bueno Si no Así es Así es Pero si Que Dios los bendiga Y pues saludos Para todos Que Dios los bendiga Nos vemos en el próximo video Ánimos Mi racita Por favor Denos un like Y compártanos Pase la voz Pase la voz Con su familia Con sus amigos Para seguir creciendo Un poquito más Y este Motívenos Hay que comentar Ahí por favor Y no se les olvide Dejar sus comentarios Que es todo Nos vemos en el próximo vlog Gracias Gracias por estar aquí Por estar en este canal Por estarnos acompañando Esta mañana A tomar nuestro cafecito Gracias Está bien sabroso